La Procuraduría no solo está consternada, sino está también molesta y ha manifestado su rechazo total frente a este indignante caso que se ha presentado ante la niña Michelle Dayana González. Por esa razón, di la orden de crear una agencia especial con la propuesta de hacer una solicitud ante la Fiscalía de colocarle la pena más alta posible a este feminicida. No puede ocurrir, no puede seguir ocurriendo que solo este año se han presentado 443 feminicidios denunciados en nuestro país y que todavía no tengamos la tranquilidad para nuestros ciudadanos y nuestras niñas, niños y adolescentes de que haya autoridad y fuerza pública suficiente para evitar que esto siga ocurriendo.